Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Hoy les traigo otro videito y este video es un video, un haul de compras acumuladas. Todo esto más o menos lo adquirí como que en un mes y se me acumuló la verdad mucho. Ya tenía mucho que no les hacía este tipo de videos así como de un haul y ya tenía ganas de hacérselo. Esto trae, el haul trae un poquito de ropa y un poquito de maquillaje va a ser un poquito largo. Si a ti no te gustan los videos largos te sugiero que le cambies a otro video que he hecho un poquito más cortito y si a ti te gusta este tipo de videos así como que larguito de compras pues te digo que traigas tu cafecito, que traigas tus galletitas y todo porque les voy a estar enseñando que es lo que adquirido yo en este último mes. Así de que vamos a comenzar. Bueno chicas para comenzar les voy a estar enseñando una ropa que he comprado en la tienda Forever y he comprado en línea también y les voy a enseñar lo primero. Lo primero es este vestido que compré y la verdad me gusta mucho, me gusta mucho como que la manga, se me hace como que muy muy lucidora. Miren dónde está la manga. Es un vestido como transparente de aquí y es un vestido negro pegadito. Ustedes dirán para qué negro si estamos en pleno calor pero saben que un vestido negro nunca está de más. De ahí de la misma Forever también encontré este yo estoy muy obsesionada con los vestidos que tengan como que manga larga, me gusta cualquier detallito. Este tiene un detalle de encaje aquí en la manga también es una manga larga y tiene un detalle también aquí atrás que este es de encaje. Es un vestido como que arribita de la rodilla con vuelo y me gusta mucho. Este vestido también es negro y me encantó también este. Este vestido fue uno de los primeros que compré casi de todo lo que les estoy enseñando. Este ya me lo vieron en un vídeo también. Me encanta que tiene como una malla, la manga y este no llega así como que hasta abajo. Tampoco es tres cuartos. Es un poquito pasadito. También es entallado y me quedó rabuleque pero este me lo voy a poner como con unos leggings. Esto siempre se me hace básico a mí. No más que esta sí me quedó que un poquito grandecita. Esta es como de tela satín, como una tela de seda muy muy caída, muy bonita. Me quedó un poquito a poquito grande de lo ancho pero está bien. Me super super encanto también esta. También me compré este super super básico de cuero. La verdad me encanta. Ya tengo varios de estos pero no sé, cuando tú te compras otro, aunque sea igual, tú sabes que es nuevo y sientes que se te ve diferente. Son muy combinables, muy cómodos. Aquí en California como que hace frito así en la noche y eso. Entonces me encantó esto. También me agarré esta camisa de manga larga de cuadros que me super encantó con el pantalón que les acabo de enseñar o con unos jeans. La verdad que me gusta mucho. Miren qué bonito está. También es un capto rayado. Me gusta mucho. Es como que sueltito y las mangas son así como que abajito. No son tan cortitas. Me gustó este. Ahora pasamos con el maquillaje de farmacia que acabo de comprar a penitas todo. Les voy a estar enseñando estas brochas que acabo de comprar. Estas las compré apenas el día de el lunes. Las compré estas brochitas y las compré en la tienda Walmart de Wet n Wild. La verdad no tengo yo brochas más que tres que compré en la tienda de la dólar y me compré estas seis también porque nunca son demás las brochitas. También me compré estas pestañas postizas de la marca Ardell. Me las compré estas en la Target. Estas nunca las había probado pero ya las usé. Estas las de aquí de abajo y la verdad sí me gustaron. Están muy muy cortitas. Están muy accesibles para pegar. Me gustaron mucho mucho. No me acuerdo cuánto me costaron estas pero compré dos para calar y me super encantaron. Para las que no se ponen mucho pestañas postizas que no quieren como que muy pesadas estas están perfectas. Me compré estos dos. Este ya lo abrí que este es un blush, un rubón. de la marca E.L.F. que es en rosita y este yo pensé que era un bronceador pero que también es blush. Dice aquí. Este también lo compré en la Target. También me compré este lápiz para las cejas supuestamente de la marca Ardell. Tiene el lápizito aquí pero no me gustó porque es un color súper 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 claro y no me vienen mis cejas. Tiene su cepillito y ya perdí el recibo y ni cómo regresar esto. Este rosita y este blanco. Los dos tienen destellos y la verdad me súper súper gustaron mucho. Ya usé este. Les digo que tengo obsesión con los esmaltes. Entonces me encantaron estos. Estos sí me acuerdo que me costaron como 98 centavos. Algo así. También les cuento que me encontré este máscara de la marca OMI y me encanta. No me acordaba que este era mi favorito por años. Años. Yo pienso que ya va a suplir este al de E.L.F. que tengo. Tiene su cepillito muy muy bueno. La verdad me súper súper encanta. También pasé por la tienda Dyson y me encontré este que es en barra y yo pensé que era súper súper obscuro que es como una base en barra más bien. Esto me costó un dólar. Es de la marca Clean Color. Huele como a taco de bebé pero ustedes pueden ver aquí que está como que muy rosita así. O sea no me viene. También aquí fallé en mis compras. También pasé por la tienda Ross y me encontré estas dos paletitas. Que esta es de la marca Profusion y estos son unos blush, unos rubores. Me gustó muchísimo también. Ya usé esta paletita. Este también de la marca Profusion que son contornos en polvo. A mí me gusta mucho trabajar en productos en crema porque siento que se definen más bien como los pómulos y eso. Pero no tenía así como que de otra marca de estos y me gustaron mucho. Ya los usé también. Y si tiene buena pigmentación. Si me gustó. Es la primera cosa que tengo de la marca Profusion. También me di una vuelta por la tienda MAC. Aunque yo todavía tengo mi base y mi polvo pues siempre es bueno tener otro. Entonces pasé y compré mi polvo porque a mí me duran muy poquitos. Pues como ya les he dicho estoy muy activa en Instagram y todo. Entonces tuve que agarrarme otro de estos. Y agarrarme. Este es en el tono NC42. Por si ustedes querían saber. Y esta base es en el tono NC40. También me agarré esta. Que son indispensables para mí. Las necesito muchísimo. Esta es mi favorita. Entonces no la cambio por nada. Bueno pasando por las compras en línea. Les voy a estar enseñando algunas cositas que he comprado. Miren nomás. Me compré estos micrófonos. Que la verdad no me gustaron. Son dos. Venían tres. Pero uno se rompió. Estos me costaron seis dólares cada uno. Y no trabajan. Díganme si ustedes tienen micrófonos para que se escuche pues mejor el audio y todo eso. Pero no sirve la verdad. Lo conecto a mi teléfono. A mi celular no sirve. Lo conecto a mi cámara no sirve. Tiene la misma voz. Es más. Se lo quito. Y se escucha mejor mi teléfono sin el micrófono que con el micrófono. Entonces creo que me robaron en los micrófonos. No me gustaron para nada. Chicas también quise ordenar unas sombritas de la marca Morphe. Y aquí tengo estas que he ordenado. Y la verdad me han gustado muchísimo los colores. Ordené unas cuantas porque ustedes saben que están baratas. Cuestan alrededor de 2.49. Entonces me encanta encargar sombras. Lo único que me falta es encargar como que la paleta solita para ponerlas ahí. Porque tengo de la marca MAC. Pero ya están como que full. Entonces necesito otra. También por línea encargué estas famosas. Que honestamente esta es mi primera vez que las voy a tratar. Las famosas Real Technique. Por favor déjenmela aquí en los comentarios. Yo voy a hacer un video como un comparativo con la verdadera Beauty Blender. Con una que tengo económica como de 4 dólares. Y con estas. Encargué estas porque unas son para mi hija y otras son para mí. Estas me costaron como 24 dólares fueron. Aparte más taxis. Algo así. Pero ay chicas como que venían en burro porque tardaron mil años. Y chequé más o menos en dónde estaba la compañía o la bodega de ellas. Y están aquí bien cerquitas como en San Francisco me parece. Se me olvidó ya. Pero ok. No están tan lejos de aquí para que hayan tardado años. Tardaron miles de años para llegar. Hace como 3 semanas las ordené y apenas me llegaron. Estos productos que les voy a estar enseñando ahora es gracias a unas amiguitas mías de aquí de Instagram. Que pusieron fotito. Que estaban en especial. Estas paletitas de Gwen Stefani. Una amiga también dijo en su video que estaban en especial. Y yo para luego me fui y compré 3 paletitas de estas. Me compré esta para mí y compré esta para mi hija también. Digo les estoy enseñando esto de para mi hija porque a veces la gente piensa que compartimos las cosas. Pero no. Cada quien tiene su changarro. Esta es la de mi hija. Y venían adentro unos labiales. Así como unas muestritas de esto. Y encargué otra para una amiguita que voy a estar regalándole una paleta en un intercambio. Que ya les había dicho. Creo que ya les había dicho. También me llegó como regalito por las 3 paletas que ordené. Me llegó muestras de la marca Urban Decay. Estos dos me llegaron en el mismo paquetito. Y me llegó nomás lo que me llegó. Este lápiz de Benefit para la ceja. Miren nomás. Está súper súper cute para cargarlo. Está mono mono. Pero está muy muy grisoso. Entonces no me queda. Ya se lo estaré regalando a alguien este. También me regalaron este perfumito en la compra de eso que hice. De Marc Jacobs. Que huele a gloria. Hermoso. Y definitivamente este lo voy a comprar. Chicas también por línea encargué estas cositas. Estos. ¿Cómo se dicen? Case. Porta celulares. No sé cómo se dicen. Que miren. Están hermosos. Estos los encargué en Amazon. Estos me llegaron súper súper rápido. Compré uno rosita. Uno dorado. Y compré este color plateado. Compré los 3 que me encantaron. Me fascinaron. Y dije. Los quiero. Es como un espejo. Es como un espejo. Pero no sé si se fijaron que les puse una fotito en Instagram. Aunque luego la quité. Creo que luego la quité. Pero puse una foto en Instagram. Que mi teléfono estaba súper súper craqueado. No sé si lo voy a volver a acomodar. Miren mi teléfono. Lo voy a prender para que lo vean. Miren nomás. Oh. No se ve. Está súper súper craqueado. Y no le quiero aquí. Ya no agarra muy bien las fotografías. No sé si lo voy a cambiar. Porque como que ya me toca cambiar de teléfono. Entonces no sé si lo voy a usar este. Porque no sé si el teléfono que vaya a agarrar. Entonces esté diferente. Pero no sé si me la compro o no. Pero no les sirve ya mi teléfono. No voy a traer este case. Con este teléfono tan horrendo. Miren. Tan quebrado. Esta es como mi cuarta vez que se me quebra en 3 meses. Cuarta vez. Despistado. Chicas quería dejarles para el final este aceitito que compré. Este ya es mi segunda vez que yo lo compro. Este me dura como para unos 8 o 9 meses. Es un aceitito que hace maravillas. Este de pura casualidad yo lo encontré en una página. Y lo vi que lo usaba mucho Madonna. Si lo usa Madonna. Pues vamos a decir. Pues no hace nada. Pero también lo usa Martha Stewart y Madonna. Y este es un poquito caro. Elevado el precio. Y este es un aceite para cerrar los foros. Ni siquiera es como que los va a quitar. A minimizar solo por un ratito. No. Con el paso del tiempo va a hacer que nuestros foros se cierren. Evita las arrugas prematuras. Evita aquí como esto. Línea reseca. Que yo antes sufría mucho de eso. Pero desde que he empezado a usar como que tratamiento. Se me ha calmado mucho. Y este me gusta mucho. Este viene como en gotero. Y es así. Miren. Es como un aceitito. Es de vidrio. Su pomito. Y también este. Miren. Es de vidrio. Y así vienen las gotitas. Este dicen que te lo puedes aplicar con el maquillaje. Pero yo no hago eso. Porque como que mi piel es grasa. Y pues se va a poner grasa. Porque es aceitito. Entonces yo solamente lo uso cuando termino de bañarme. Y que me unto todas mis cremas. Y se me sacó un poquito las primeras. Entonces me aplico este. La verdad este es un poquito a poquito elevado su precio. Este es un poquito elevado su precio. Pero les prometo que les va a servir. Este cuesta como 195 dólares. Pero hace maravillas. A mi me lo mandaron con una muestra muy 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 pequeñita. Pues porque el precio es un poquito caro. Entonces como que lo quieren comprar a uno dándole muestrillas. Entonces este es muy muy bueno la verdad. Este yo lo encargué. Este no fui a la tienda física. Este lo encargué por línea. En esta página exactamente. Y me llegó muy pronto. Porque esta compañía, bodega, lo que sea tienda. Está en Beverly Hills. Entonces está buenísimo. De veras, de veras se los recomiendo. Por último lo que compré fue esto. Este fue a la tienda física de Sephora. Y compré este de Urban Decay. Y pues sí chicas. Esto fue lo último que compré. Y chicas. Este fue el video de hoy. Ojalá y no se les haya hecho tan tan largo. Como que no quise entrar mucho en detalle. Para que no se hiciera súper largo este video. Pero ojalá y que les haya encantado este video. Si tú estás por primera vez aquí en mi canal. Y te ha gustado mi contenido. Te invito a que te suscribas aquí en mi canal. Estoy muy muy activa. Que me regales tu manita para arriba. Que compartas este video si te ha gustado. Con quien tú quieras. Para que mi canal crezca y crezca y crezca. Gracias a las chicas nuevas que se han suscrito a mi canal. De veras se los agradezco. Un besote. No se olvide de pasarse por mis redes sociales. Que tengo Facebook. Que tengo Twitter. Que también tengo Instagram. También estoy súper súper activa. Así de que las espero por allá. Comentenme de lo que yo les enseñé. Que ustedes ya tenían. Díganme si ustedes ya tienen esta paletita de Gwen Stefani. Díganme si ustedes ya la tienen. Porque yo hubo ganga y dije. Voy y la compro. Díganme que es lo que les gusta. De lo que les enseñé aquí. Díganme que ustedes no comprarían por nada del mundo. O así por nada del mundo. Que no comprarían. Quisiera saber en los comentarios. Díganme si les gustó este video de entretenimiento. Díganme que tipo de video ustedes quieren ver. Y yo con mucho gusto. Voy a leer sus comentarios. Y voy a estar ahí contestando. Gracias por estar aquí chicas. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye.